Soy americano y caí en la corrupción. Ed Kemper cumple cadena perpetua en esta prisión de California desde 1963. A los 24 años asesinó a su madre, llamó a la policía y confesó además haber descuartizado estudiantes, haber practicado el canibalismo y violado cuerpos decapitados. Cuando uno presiente que será una víctima, acaba siéndolo. Con un nivel de inteligencia de 136, Kemper es ahora el mejor lector de libros para ciegos de la prisión. Yo he querido matar a mi madre desde que tenía 8 años y no me enorgullezco. Empecé destruyendo cosas sin valor. Después me apropiaba de objetos de los demás y los destrozaba junto con otros míos. Luego sentí como una necesidad de suprimir seres vivientes. Y comencé matando animales para terminar asesinando personas. Se apoderó de mí una extraña y terrible obsesión por matar y escapé de casa. Estuve viviendo en la montaña con mis abuelos hasta que un día los asesiné. Ya no podía vivir en la cima de aquella montaña porque la casa estaba en la cima. Temía que la gente lo dejase todo, mirase hacia arriba, vieran lo que yo había hecho y viniesen por mí. Yo estaba paranoico en aquel momento y sabía que si alguien hubiese subido y me hubiese mirado, mirado, simplemente le habría volado la cabeza. En una ciudad habría sido un asesino de masas a los 15 años. Habría matado hasta que me mataran, nadie habría podido detenerme. Estaba agresivo y asustado, con las espaldas contra la pared yo era como un conejo que corre y corre y va borrando el camino. Y un día de pronto ya no pude resistir y salí de aquella casa gritando y disparando. Lo soltaron y lo confiaron a la custodia de la única persona que las autoridades del manicomio habían recomendado que no volviera a ver. Me entregaron a mi madre, aunque se había decidido que yo nunca volvería a hablar con ella, nunca. Ni nunca volvería a hacerle regalos de Navidad, le dejaría en paz. Y no obstante, a mí no me gustaba oír lo que algunas personas decían de ella, que acabó tranquilamente con tres maridos. Con estas gafas puestas, iba con su automóvil a la salida de los colegios y recogía a los estudiantes que hacían autostop. Estas son. ¿Subiría usted a un coche con este hombre? El Estado me ha convertido en mucho más creíble de lo que soy. Mientras su madre trabajaba en la universidad, Kemper enterraba los cadáveres en la montaña y se llevaba a casa sus cabezas cortadas. Dormía con ellas durante unos días y luego salía en busca de otras. Me proporcionaba un placer tan grande que a veces resultaba muy difícil controlarme. Sentado en la cama, con una cabeza cortada entre las manos, hablándola y mirándola, gozaba de tal manera que más de una vez estuve a punto de perder el sentido. Y me decía, ¿estás loco? Pero añadía enseguida, si te das cuenta, es que no lo estás. Estás sencillamente contemplando una cabeza humana cortada. Tú has visto viejas pinturas que representan vikingos hablando con cabezas cortadas que llevaban metidas en una bolsa de piel. Forma parte de su cultura. Bien, formaban parte de la mía las que yo conseguí en los años 72 y 73. Resultaba inevitable matar a navajazos y cortarle después el cuello a una joven inocente. Inocente en el sentido de que ella no esperaba que le ocurriera eso, es decir, que no hizo nada para que le ocurriera. La primera participó activamente en su muerte. Lo tengo fresco en la memoria. ¿Y cuántos años tenía? 19 y su compañera que murió inmediatamente después, 18. Y no fue que me volviera loco. Lo que ocurrió es que mis ideas estaban bastante confusas. Deseaba llevar a cabo ciertos experimentos sexuales o mejor dicho buscarle complementos al sexo que pudieran satisfacerme. Una semana más tarde, asesinaba a mi madre. La mató con un martillo mientras dormía. Le cortó la cabeza y las manos. Echó sus cuerdas vocales a la basura y jugó a tirar dardos contra la cabeza. Soy americano. Maté chicas americanas. Soy un ser humano y maté seres humanos. Y lo hice en mi sociedad. Y lo hice en mi sociedad.